Hola niños de tercer grado, sean todos bienvenidos a una nueva lección de aprendizaje. Esperando que estén bien y sobre todo tomando las medidas de prevención e higiene, lavándote las manos constantemente, usando tu mascarilla para cuidar su salud y así evitar contagiarte. Siempre recordándote que debes quedarte en casa. Soy la maestra Faridonel Alvarado y espero que estén muy atentos para aprender. El tema que vamos a realizar hoy es el reino de la naturaleza. El contenido es el origen de los materiales. Siempre en un tema hay objetivos que debemos conocer. Entre ellos tenemos, conoce la importancia de los reinos de la naturaleza. Clasifica los recursos naturales identificando estrategias de conservación para evitar la alteración de los ecosistemas. Identifica los recursos naturales y artificiales. Continuando con el tema, vamos a leer, ¿verdad? Espero que ustedes también, niños, lean conmigo porque después vamos a contestar unas preguntas para ver si han aprendido. Leamos. Hace muchos años, don Mario se trasladaba de la montaña del Bogote hacia la ciudad de Juticalpa, montando en su burro. Pasando por una quebrada, se detuvieron a tomar un poco de agua, ya que tanto su burro como él tenían mucha sed. Cuando don Mario quiso montar su mula, el animal tenía su pata hundida en el lodo de la orilla de la quebrada. Le ayudó a sacarlo. En su afán, por continuar el camino, observó un material brillante y de color amarillo. Se trataba de unas pepitas de oro. Al llegar a la ciudad, mostró a la maestra del pueblo y ella le comentó, Don Mario, lo que usted acaba de encontrar es un metal precioso llamado oro. En los suelos de Honduras existen muchos materiales preciosos. Niños, como ustedes prestaron atención, vamos a responder una serie de preguntas y yo quiero que ustedes, ahí en su casita, contesten. La primera pregunta, ¿en qué lugares de Honduras hay metales preciosos? Vamos a ver niños, la primera en la mina de San Juancito. Muy bien niños. La segunda en la mina del Machito. Y la tercera en minas de oro. Hay muchas minas, ¿verdad? En Honduras también está la mina de San Andrés. En Erandique, también está la mina de San Juancito. La mina de Sensenti. Ahora vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver, ¿qué productos se hacen con los metales? Yo quiero que ustedes me respondan. Vamos a ver ahí en casita, ¿qué productos nosotros podemos elaborar con los metales? Un producto que nosotros podemos elaborar es la joyería. También podemos hacer algunos electrodomésticos y también el hierro. La tercera pregunta es, ¿qué empresas minerales existen en nuestro país? Una de ellas es, entre mares, la otra es los minerales de occidente y la otra es la Nilt Stars. La cuarta pregunta, ¿qué efecto provoca la minería en el ambiente? Uno de los efectos, vamos a ver niños, que causa es la contaminación de las fuentes hídricas. ¿Cuáles son las fuentes hídricas? Son las fuentes de agua, como los ríos, también los mares. Además, si no hay un debido, ¿verdad?, control, contamina el medio ambiente. También la cala de bosques. ¿Cuál es la cala de bosques? Es cuando nosotros cortamos los árboles sin necesitarlos. Los materiales, ¿verdad?, se clasifican en materiales naturales y materiales artificiales. Los materiales de origen naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo las plantas, los animales, ¿verdad? Y las personas utilizamos en la vida cotidiana, o sea, a cada momento. Además, se les regenera a corto plazo. Si yo corto un árbol, yo puedo sembrar otro árbol, y en lo que la sociedad puede intervenir para su reproducción, como los animales. Entre ellos está la flora y la fauna. ¿Qué es la flora? Niños, recuerden que la flora son todas las plantas que hay en nuestro ecosistema o en nuestro país. ¿Y qué es la fauna? La fauna son todos los animales de diferentes especies. Entonces, tenemos los materiales naturales, como hablábamos, que provienen directamente de la naturaleza. De origen animal, hay de origen vegetal y de origen mineral. Dentro del origen animal tenemos la lana, el cuero, la piel y la pluma. Dentro del origen vegetal tenemos la madera, el lino, el algodón, la pita y el mimbre. Y dentro del origen mineral tenemos el petróleo, ¿verdad? El gas natural, el carbón, el oro, la placa, el diamante, el hierro, la arena y la arcilla. Esos son de origen mineral. Hoy hablamos, ahorita hablaremos sobre los de origen vegetal. Los materiales de origen vegetal, como ustedes saben, la palabra vegetal, vamos a ver ahí en casita, si me pueden ustedes responder, ¿qué significa la palabra vegetal o de dónde se deriva? Muy bien, niños, lo contestaron muy bien. Materiales de origen vegetal son obtenidos de las plantas y se utilizan para fabricar diferentes objetos. De las plantas se obtienen muchas sustancias muy valiosas que el hombre las transforma para obtener papel, algodón, caucho, resinas, corcho, madera, etc. De todos ellos, el corcho y la madera son los que más se parecen entre sí. Tenemos tres ejemplos de materiales de origen vegetal. Como pueden observar, en esta imagen está el algodón. Recuerden que del algodón podemos elaborar muchos productos. Vamos a ver, ustedes que están en casita, saben qué productos elaboramos. Camisas, calcetines. También aquí tenemos el bambú. El bambú es de origen vegetal. También la madera. En la madera podemos, con la madera podemos fabricar muchas cosas. Por ejemplo, muebles, sillas, lápices de colores. Incluso de la madera, de la madera o de los árboles sale el papel. Tenemos lo que son los materiales de origen animal. Como la palabra lo dice, de origen animal. Provienen de los animales. De ellos se obtienen muchos objetos que nosotros utilizamos a diario. Por ejemplo, el cuero, del cuero, nosotros sacamos, hacemos zapatos, hacemos carteras, hacemos fajas, ¿verdad? Porque nosotros las utilizamos. También utilizamos lo que es la lana. La lana, nosotros la sacamos de las ovejas. Y también de la seda, que se obtiene de los gusanos de seda. Tenemos lo que son los materiales de origen mineral. Son productos no renovables. Constituyen los elementos no vivos de la corteza terrestre. ¿Qué significa? Que no tienen vida. En su mayoría son minerales. Como el petróleo, el oro. Si ustedes pueden observar, aquí está el oro. La placa, el platino, el cobre, el hierro, el gas natural, el carbón y la sal. Esos son materiales de origen mineral. Continuando con los recursos artificiales. Son todos los materiales que el hombre ha podido fabricar a partir de la naturaleza. Pero que necesitan un proceso químico o físico. Para su obtención son ejemplos. El nylon. Y toda clase de plásticos. Los productos cerámicos. Diferentes tipos de vidrios, de madera. Por ejemplo, el árbol, ¿verdad? Saca la madera. Y de la madera se saca el papel. Entonces, el papel es un recurso artificial. Cemento, pegamento, pinturas y variedades. Aquí tenemos lo que es los materiales artificiales. Los elaboran las personas, ¿verdad? A partir de químicos. Tenemos el plástico. El plástico, el plástico, proviene del petróleo. El papel o el carbón proviene de la madera. El cartón. El ardillo proviene de la arcilla. El vidrio proviene de los silices. Estos son los materiales artificiales. Como ustedes en esta sesión han aprendido, ¿verdad? Sobre el origen de los materiales, van a escribir un breve resumen sobre los recursos. Que dice que los recursos derivados de la naturaleza mejoran la calidad de nuestra vida. El cuidado y el buen manejo dependerá de cada uno de nosotros. Cuidemos nuestro ambiente. Como en toda clase, al finalizar una clase, ustedes deben de realizar una tarea para ver lo que han aprendido. Ustedes van a dibujar, niños, diferentes materiales según su origen, ya sea animal, vegetal o artificial, en su respectivo cuaderno. Después que hayan dibujado, se lo presentan a su mamá o a su papá para que ellos se los revisen. Niño, te agradecemos, ¿verdad? Por tu atención, esperando que hayas prestado mucha atención y que hayas aprendido. Nos vemos hasta la próxima.